¡Suscríbete al canal! 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 de silent hill un videojuego de playstation y me parece que es el juego de terror más representativo y entonces es una figura pues también única porque está realizada con metal es una artesanía es una artesanía que encontré por ahí en querétaro en peña de vernal era la única pieza y me pareció fabulosa cada pieza tengo recuerdo acá tenemos la serie de los monstruos clásicos en mi canal de youtube tengo una serie de drácula de la criatura de laguna negra este es mi personaje favorito la criatura me encanta deberías de ver mi vídeo creo que le eché mucho corazón que cada que lo veo me da un sentimiento como ganas de llorar digo wow eso se ha de llamar nostalgia y acá tengo miren dos dos piezas son extraterrestres pero además pues está autografiada por jaime maussan así yo sé que muchos en este momento pero tú atacabas a jaime maussan bueno cállense ya saben que yo también admiraba al señor jaime maussan y representa a los extraterrestres es parte de es parte de tu historia pues claro y ya está por yoriotzou calos como no yo hace poco de hecho hice un vídeo para todos los que les gusta la ufología y esta onda con jaime maussan y le pedí que me autografiará el de encuentros cercanos del tercer tipo oye pero hablando de todo esto también tienes un par de libros que ya hiciste no si tengo mis libros de criptozoología la criptozoología es el estudio de los animales ocultos son una serie de 13 tomos y ya salieron esos tres a la venta y estos son los prototipos de las ratas gigantes de esto me estabas contando que fue algo en los 70s aquí en méxico en el metro no exactamente la monstruología son las historias de monstruos de criaturas que la gente ha visto en méxico y que no no han sido relatadas en ninguna parte me gustó mucho la parte está de tu canal donde estás que recuperando todas esas leyendas leyendas de pueblitos de que las señoras te cuentan y que a veces entre los jóvenes nos están perdiendo entonces él va y investiga todo esto y aparte cuéntanos no sé si sea secreto pero me gustó mucho la idea que contaste de lo del museo con las criaturas si en este 2018 estoy preparando precisamente un museo sobre paranormal misterios etcétera de terror y vamos a realizar estas criaturas y las vamos a llevar por por toda la república mexicana en museos intinerantes para que la gente conozca estas leyendas que que existieron en nuestro méxico y que se van a perder así que yo estoy en el rescate de esto con la tradición oral yendo a los pueblos y que los abuelitos las abuelitas me cuenten las historias mira acá tengo un bafomet que es el demonio como vecebú no como exactamente que viste la película de la bruja sí súper me encanta me encanta esa película la cineteca me gustó un buen quien le gustan las películas de terror bastante buena la bruja y me quiero adelantar un poco porque éste me está robando desde que llegué este hermoso es que mezcla como los kaiju ese es como un kaiju sí mira como un ajolote gigante y es de marmite con corazón japonés obviamente ya una versión moderna del 2013 que tiene toda la esencia vintage es de una película que se llama el varón del terror con abel salazar y representa a un hombre que es quemado en la santa inquisición y que jura regresar a hacer a vengarse el muñeco es un justo mi igual de una película mexicana sí a ti que te gustan las luchas del santo contra las momias de guanajuato como saben este personaje no sé si esa anécdota tú la sabes pero ya no había un personaje más libre para luchador y se lo dieron a tinieblas y hablar productor y le dijo y pues ya metiste a todos en la peli no hay un espacio para mí le dijo lo siento pero ahorita no pero tengo un espacio de una momia gigante si lo quieres hacer entonces aquí tengo a satán y a tinieblas ahora lo sé gracias por el dato esta criatura se supone que nace a partir de la gente que era horcada pero la gente con mientras estaba convulsionando eyaculaban todos esos jugos de entre sangre sudor y eyaculación caía a la tierra y eso nutría a la tierra y salía esta plantita que en realidad es un monstruo y se llama es una mandrágora no lo quiero agarrar así es como en la edad media se pensaban a los monstruos para todos los amantes de este tipo de cosas yo creo que esto es algo nuevo para el canal a mí me emociona porque es parte coleccionismo pero un mundo nuevo y la historia detrás de todo esto por ejemplo esta gente que te cuenta todos estos ondas de los mitos leyendas historias les has comentado sobre la ufología o sea les preguntas bueno y tú crees en extraterrestres y eso ahorita me vino a la mente que estas personas si creen en muchos de esos mitos hasta si quieres en la llorona pero les hablas de extraterrestres y para eso están cerrados es bien raro porque si o sea la bruja la llorona todo ese tipo de cosas si hasta se espanta cuando digo extraterrestres ay no eso es mentira esta es una de las piezas que te quería mostrar porque significa mucho para mí es el juguete que más me hace recordar a mi infancia yo recuerdo te voy a platicar la historia como solamente es mi mamá mis hermanos y yo mi mamá tenía que ir por ellos a la primaria entonces aquí como llueve mucho no me quiso llevar con ella a traer a recoger a mis hermanos porque ellos salían a las 7 de la noche así que me deja solo en la casa empieza la tormenta muy fuerte y se va la luz entonces me empiezo a traumar porque estoy solito yo estaba muy chiquito los rayos y todo y lo único que hice es subirme a un mueble que tengo donde estaba mi juguete que era este lo agarré y lo abrace mi cebolita abrazando este juguete atrás del sillón porque tuve mucho miedo cuando llega mi familia no me encuentra y me busca y yo no hablaba porque me había quedado muy espantado y cuando me encuentran pues me encuentran con uno de estos ejemplares lo recuerdo bastante lo volviste a encontrar lo volví a encontrar con caja estos ya son juguetes de algunas cacerías que he hecho ahí en las chacharas así de cacería también me gusta mucho ir de chacharero y hay diferentes figuritas que me van gustando no las coleccionó por completo como van oye veo casi todos los de street fighter de ya yo el tamaura de gamera esta es una pieza muy buena son como huevitos este mamut si si lo usaron el molde japonés para varias cosas y ya lo último lo último terminó siendo promocional de la cajita sonricks tampoco sé tienes aquí igual joyitas japonesas estos han salido acá en las chacharas estos me los regaló mi hermano de que también anda ahí buscando juguetes ya me parecieron bastante yo no sé de dónde sean son todos de metal y son bastante bastante raros según yo son pop y de la marca pop y hechos en japón en los años 70 la neta vale la pena y es bien raro podérselos encontrar aquí así oye y aquí arriba tienes uno igual de los de los menos buenos este es el gigan también todo en metal de bullmark si no mal recuerdo ver exacto está la marca del toro bullmark es una de las mejores marcas japonesas que guau y es todo de metal está impresionante yo no sé de qué año sean y un setentero fin y guau estos son imperial esos son imperial sí esto sí un poquito los conozco más este también es imperial de que años serán tus sabes pues hay ochenteros hay setenteros y luego el molde se siguió rehusando el clásico pero este es el bootleg citó bootleg citó ese es el plástico soplado muy bien y vean obviamente viene borrado aquí ajá y éste también se encuentra como en vinil duro tienes aquí un loboto max agua esta pieza de gia joe de la serie espacial pero es hecho en méxico este no vean aquí todo el brillo plateado que trae en la parte de atrás y el tono más rosadito claro de esto es mexicano es muy buena pieza y está apretadito yo lo este mira no me tienes aquí al carcas es de la misma serie sí cuando vi este me gustó mucho después vi que era ya yo dije que bien y entonces después me di cuenta que éste también era de la misma serie y después lo compré no sé pues es el carcas y el loboto max mexicanos ya nada más te falta un extraterrestre más que me apreda con aquí esto lo tengo que mostrar es que siempre digo que son uno de los muñecos más feos que existen los famosos maquicos los maquicos sí a mí me pareció muy raro y lo compré no sé es que está de lujo porque es el astronauta pero estos traen las nalguitas de fuera así vean si esas piecitas las traje de chapas son de una bodega y entonces yo adquirí estas tres piezas son bootleg no que happy toys vean nada más los ojos de este y son bootleg pero ahora se busca todo esto knockoff toda esa piratería de época sí ya es coleccionables pues estamos hablando de mi hermano pero te tengo una sorpresa te tengo dos colecciones más por mostrarte y una carnita asada por agradecimientos bien bien vamos si vamos y